El torero Juan Ortega, majete él, decide convertirse en novio a la fuga, el pritimán del mes. Medio hora antes de tener que casarse, llama a la novia y le dice que no se casa. ¿Y quién es ella? Carmen, vamos a dejarla así, cardióloga de profesión, 33 años también, llevaba más de 10 con él. Él alega razones personales, de dudas exactamente, a 500 invitados, un desastre de no boda. Ahora viene la especulación, porque este hombre decide dejar a su novia al borde del infarto, que menos mal que es cardióloga. Pues que si terceras personas, si descubierto no sé qué. Eso sí, le han dicho que pague, ha pagado 70.000 euros, que está bien, en flores, engalanamientos, viaje de novios no consumado. Por lo menos se ha ido por la puerta grande de la iglesia, eso sí.